Hola, soy Maya. Hola, soy Diana. Y somos el dúo Dinámico. Amigos, hoy tenemos la final de la Supercopa de España entre Sevilla y el Barcelona. Yo ya estoy lista y estoy un poco nerviosa. Hubo un poquito de polémica ahí con los extracomunitarios. Hubo un poquito. A ver, al final ya Valverde decidió no convocar a Malco. Va a ser a un partido nada más. Antes era a dos partidos. Y Maya, tenemos un toque especial. Ahora tenemos a un invitado de honor. Tenemos al VAR. Bienvenido, VAR. A ver qué tal. Vamos a ver cómo se comporta en el Mundial. Tuvo cosas buenas, tuvo cosas polémicas. Vamos a ver qué tal le va aquí en la Supercopa de España. Y estas son las alineaciones del Barça y del Sevilla. Hay una sorpresa, sobre todo por parte del Barça. No es Artur, no es nada de eso. Es que Dembélé es titular. Espera, espera. Listo. He leído que le tiran mucho en España, que lo quieren vender, que no sé qué. Dembélé está en el Barça. Hay que apoyar. No, y hay que entender que los equipos vienen regresando de pre-temporada. Muchos jugadores vienen regresando al Mundial. Entonces, es claro que ni la alineación del Sevilla ni del Barça va a ser ese cuadro titular, por así decirlo. Entonces, ahorita es cuestión de experimentar y a ver qué tal. Y Maya, Maya, alto, alto. ¿Ya sabes? Denle like, suscríbanse. Si no, la Supercopa de España no va a comenzar. Listo, puede comenzar la Supercopa. Vamos allá. Amigos, se preguntarán por qué traigo esta hermosa camiseta y no la que Maya patrocinó. Exacto. Todo tiene una razón. De hecho, venimos así en short y ese rollo porque acabamos de empezar de grabar un video especial de la liga en donde vamos a pronosticar quién queda campeón. El Barça, el Real Madrid o alguien más. ¿Quién sabe? Así que les vamos a dejar aquí un pequeño clip. ¡Vamos! ¡Venga, Maya! Así que no se lo pierdan, sale esta semana. Maya no quiere que gane en Sevilla. ¡Sí! ¡Sí, sí, sí! ¡En cara! ¡En cara! Por no dejarla. ¡Piqué, párate! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Sí! ¡Fuera! Yo no sé. ¿Tú sí sabes? A mí me parece que sí es fuera de lugar. ¡Uy, no va a ser fuera de lugar! No, no va a ser fuera de lugar. ¿Sí, no? Así no se empieza. ¡Afirmativo! ¡Gol de Sevilla! Ve ahí. ¿Qué fue? Jordi Alba, ¿qué quiso hacer? No sé. Se la peinó a ella, Muriel hermoso. ¿Le di un pase? No, no. ¿Y el cañito ahí? Sí. ¡No! ¡Hombre! ¿Se avivó? Sí, ¿eh? Como que nadie la creyó. Calma, 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 calma todos. ¡Oh, qué bonito pase! ¡Barrido! No, controló bien. ¿Viste el pase? ¿Viste el rebanón del central del Sevilla? Mira, mira, el otro lado. ¡Presiónelo! ¡Que no tire! Sí, me cortó. ¡Oh! Ay, maya, se nos olvidaba decir algo importante. Si están viendo este video, es que con el partido aquí abajo, es que la Liga no lo ha castigado. La Liga, la Supercopa de España y la Copa del Rey es manejado por los mismos. Muy estrictos, vaya, por así decirlo, desde la temporada pasada. Entonces, como dice Diana, si lo están viendo ahorita con el partido, es porque todo bien, todo está en orden. Exacto. Porque la Liga lo castiga. No podemos hacer nada. Una disculpa, mucha gente no lo entiende, pero si no, no hay reacciones, no podemos hacer nada. Venga, Leo, uno bonito. No me importa a quien sea. A quien sea. ¡Oh! ¡La tuvo ahí! ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¡La Inglaterra! ¡La Inglaterra! ¡Era tu primero! ¡Era tu primero! ¡Estaba ahí! ¡Velo, velo, velo, velo! ¡A segundo! ¡No! ¡Uy, ay, ay! ¡Te van! ¡Qué bien! ¡Sí! ¡Tira! ¡No! Venga, Leo, 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 Leo. Hay como ochenta en la barrera. ¿Ves eso? No pude. ¡Ochenta! Leo, Leo. ¡Tira! ¡No! ¡No! ¡Bail! No, está posición, posición. Ahí está. ¿No está fuera de lugar? ¡Vamos! Messi, ¿dónde le había puesto? ¡Uf! Un respiro. Pero espérate. ¡Sí! ¡No! ¡Ah, qué bien! ¡No! ¡Solo! Piensa Piensa y tira Gracias Rafinha aún no sé quién fue No ¡No! ¡Sí! ¡Te respetamos! ¡Sácala! ¡Mana! ¡Ya, Leo! ¡Ya, Leo! ¡Ya, Leo! ¡Quítense todos! Corre, corre Amigos, medio tiempo empezamos perdiendo el VAR Ahí tuvo que tomar varias decisiones Estoy sudando, estoy muy nerviosa Los dos equipos se ven imprecisos Vienen de pretemporada Algunos tienen una semana internando Bonito el partido Está bonito el partido Está tenso, está bonito Está digno de una final Entonces va bien, va bien ¿Y una novedad? Eso sí, una novedad tenemos Ya ven que antes siempre teníamos la tribe medio tiempo Ahora se van a llamar Preguntas Son la sección de preguntas Va a haber siempre una pregunta en las reacciones Pero a veces puede ser a medio tiempo O al final, en esta ocasión va a ser al final Así que espérense para enterarse Qué onda Leo Uno bonito como el otro No hace falta que sea un golazo No hace falta que sea un golazo Ahorrátelo No hace falta Bueno, ¿y dónde se ve que no vienen tan finos todavía? Ah, qué bien Dios, 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 Dios Sí, sí, Vanega Tú No No Abre, qué bien Qué bien A segundo, a segundo, a segundo, a segundo, a segundo No Se me dio Dale Dale, Vanega Nada, 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 nada ¡Oh! ¡La, la, 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 el golazo que iba a meter en esa guía! ¡Ay, Dios santo! Le iban a mandar ¿Eba a ser un golazo? Todo el ángulo Sí Ya Sí Sí ¡Démele! ¡Barrida! ¡Démele! ¡No! ¡Démele esta! ¡Ay, la colocabas a uno de los lados! ¿Ve? ¡Abajito! Sí ¡Abajito! Sí, como que se la quitó de encima nada más ¿Quién es ese? ¿Se me dio? Sí Sí, se me dio ¡Sí, se me dio! ¡Sí, se me dio! ¡Aquí! ¡Sólito! ¡Calma! ¡Aquí! ¡Bien! ¡Se me dio esa también aquí! ¡Sal! ¡Te van! ¡Te van! ¡Ah, qué bien! ¿Quién fue? ¡Coutinho! ¡Claro! ¡Oh! ¡No respira! ¡Ay! ¡Ay, no! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Ay, qué bonita jugada! Y ahí estaba Ahí estaba el mío Ahí estaba Venga, Jordi Venga, Leo ¡Ay! ¡Ay! ¡Pégale! ¡Fuerte! ¡Tené! ¡Oh! ¡Qué atajadón! ¡Qué atajadón! Doble atajada ¡Pum! Suárez El contrarremate de Messi La atajada Ahí, bien 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 ¡Guau! No, Iván fuerte O sea Pum abajo Pum arriba O sea Vamos Dembélé 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 Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira Qué gol Vamos Dembélé Había estado participativo Tal vez No tomaba la mejor decisión Pero, o sea, bombazo, travesaño, gol, Dembélé, confianza para Dembélé ¡Vamos! ¡Ay! ¡Vámonos! ¡Tú, mira! ¡O sea, no a presionarme, Coutinho va a tirar! ¡Ay, Dios! O sea, yo desde México sé que Coutinho va a tirar, por Dios, o sea ¡Sí! ¿No cuál sí? ¡Ay, Dios! ¡Ahí está! ¡No! ¡Vamos! ¡No, no, 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 no! ¡Tira! ¡No, no, 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 no! ¡Tira! ¡Tira! ¡Eh! ¡Sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Uh! ¡No, no, no, no! No vi ni qué paso. Pensé que Jordi ya le había recuperado. No sé. ¡Uh! Ben y Eder tienen en sus pies el empate. ¡El último! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Tira! ¿Es en serio? ¡Espera! ¡Espera, espera, espera! ¡Vamos! ¡Este qué! A ver, que alguien me diga, ¿neta? ¿El Sevilla no tiene otro cobrador que tire con más personalidad? ¡Uy! ¿En serio? ¡Bien, Terestay! ¡Repítanla, repítanla! ¡Mira! ¡No! ¡Qué mal! ¡Ni siquiera lo engañó! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Campeones, campeones, oe, 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 oe. Campeones, campeones, oe, 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 oe. ¡Leo, vamos! ¡No! ¡Qué chistoso es verlo! ¡Venga! ¡Qué chistoso! ¡Venga, Leo! Pero hay que decirlo, el Barça es un justo vencedor de esta Supercopa de España, o sea, el Sevilla metió su gol y se replegó atrás todo el partido hasta que se vieron abajo del marcador e intentaron algo. Todavía tuvieron un penal. A los últimos, al minuto 90. No, muy mal cobrado. Y muy mal cobrado, regalado, o sea, creo que es un justo vencedor el Barça. Totalmente. Y llegamos con la pregunta de esta reacción, va a estar, ya saben, en nuestro Instagram, en la miniatura de este video. Maya, ¿cuál es? Para ustedes, ¿quién fue el mejor jugador de esta Supercopa de España y por qué? O sea, no solo nos avienten un nombre, porque sí. Díganos por qué, porque hemos visto últimamente que se copian las respuestas, entonces queremos contestarle a los primeros cinco y darle like, pero que den respuestas honestas. Corran, corran, corran. Y ya saben, si les gustó el video, denle like, se suscriben y todo eso. Y nos vemos la próxima. Adiós. Bye. Bye. ¡Suscríbete!